Gracias señores, regresamos aquí a la cosa como es. Ogla Enesia Pérez les acompaña, como ya hablábamos al principio. Anoche el Presidente de la República informó al país que no habrá reforma fiscal y que el gobierno va a centrarse en otros aspectos. Vamos a escuchar este corte del Presidente que anoche habló a La Nación a través de una cadena de radio, televisión y redes sociales. Y señores, fue un toque de queda porque la gente estaba ansiosa por saber qué iba a hacer el gobierno en ese sentido. Vamos con el corte del Presidente. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor, solo en lo necesario, solo en lo que mejore la calidad de vida de los dominicanos. Y por eso, cada peso del presupuesto público tiene puesto ahora la lupa del Presidente. Señoras y señores, la agenda de reformas institucionales que hemos propuesto en casi todos los frentes y una verdadera racionalización del gasto público para hacerlo eficaz y productivo, ya han empezado a reactivar nuestra economía y a proporcionarnos los medios suficientes para cuadrar nuestras cuentas sin tocar el bolsillo de los ciudadanos. El Banco Central informó hace unos días de que República Dominicana ha tenido un crecimiento del 12.7% del PIB de enero a septiembre respecto al año anterior. Ya hemos recuperado los niveles de empleo prepandemia. Sectores como el de zonas francas o el turismo están en capacidad de romper récords en los próximos meses y somos el país que más confianza para la inversión privada nacional y extranjera genera en toda la región del Caribe. Este gobierno es firme. No tememos remar contra corriente si sabemos que vamos en la dirección adecuada, como con la propuesta de una tercera dosis de la vacuna, que en su día resultó polémica y hoy se ha demostrado exitosa. Pero también escuchamos a nuestro pueblo y somos conscientes de que hoy, con un aumento exponencial de los precios internacionales del petróleo, de los productos de alimentación básicos, de las materias primas para fertilizantes, con el impacto que eso tiene en las economías domésticas, no es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora, nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica. Señoras y señores, las posibilidades de la República Dominicana son enormes, pero los necesito a todos ustedes conmigo para sacar este país adelante. Tenemos un enorme reto colectivo ante nosotros y estoy dispuesto a trabajar hombro con hombro con cada dominicano y dominicana para conseguir los objetivos que como país nos hemos propuesto. una nación en proceso de desarrollo con una inversión pública productiva que genera un crecimiento económico que llegue a todos y con una mejora de la red de servicios públicos. Ahí está la meta y aquí mi trabajo de cada día y mi compromiso sagrado para alcanzarla. Hoy les pido a todos y a todas que me acompañen. La única reforma que vamos a emprender ahora es continuar apostándole al crecimiento y la inversión para que los beneficios lleguen a todos los dominicanos. Muchas gracias y que Dios siga bendiciendo a la República Dominicana. Ahí escuchaban al presidente de la República señalar las razones de que no va a someter la reforma o el proyecto de reforma fiscal que había dicho. Recuérdense que el 18 de agosto pasado cuando Abinadel emitió el discurso a la nación y planteaba las 12 reformas institucionales que entiende que se deben de hacer en el país para encarrilarlo y salir del proceso que llevamos a cabo estaba lo que es la reforma fiscal integral que de hecho en las últimas semanas se ha discutido y se habló en el Centro Económico y Social que es donde se está debatiendo esas propuestas de reformas institucionales y el tema de la reforma fiscal se hablaba de que se iba a someter. Sin embargo, el presidente ha dicho que ha escuchado a la población que no temen remar contra la corriente porque la situación está compleja pero que asume que en este momento no va a cargar más deuda a la ciudadanía y es uno de los aspectos entonces que llama a la atención porque la República Dominicana cerró con el 68% del PIB como parte de su deuda pública entonces casi el 70% del PIB está relacionado a deuda pública ¿Cómo va a ser el gobierno? El presidente de la República en un discurso muy de empatía con la población habla de que está dispuesta a trabajar codo a codo, hombro con hombro con cada dominicano para sacar esto hacia adelante sin embargo entendemos que hay algunos aspectos que el gobierno debe de ahora aclararlo el presidente hablaba y hacía referencia de que este país tiene mucho potencial nosotros lo sabemos lamentablemente en los últimos años hemos estado teniendo crecimiento a nivel de nuestra economía sin embargo no se refleja en la población ¿Cómo se va a poder conectar esta parte? El presidente dice que las cuentas han empezado a cuadrar con el déficit que tenemos a raíz de la pandemia que los niveles ya prepandemia se están recuperando que la zona franca está trabajando sin embargo existe el temor de que va a pasar porque es que la deuda pública se cerró en más de 58 mil millones de dólares en ese sentido el 68% del PIB es de deuda entonces la reforma fiscal que se ha estado pidiendo y es necesaria el mismo presidente lo reconoció anoche que durante años se ha venido discutiendo el aspecto de la reforma fiscal y aquí lo que se han hecho lo que él denominó unos parches tributarios entonces si hemos estado teniendo esos parches ¿qué va a hacer el gobierno de ahora en adelante? vamos a tener más parches porque definitivamente nuestra capacidad el endeudamiento está por encima de lo que nosotros podemos hacer y de alguna manera hay que buscar ese dinero de algún lado se tiene que sacar el presidente de la república habla de un ahorro de unos 27 mil millones de pesos que relacionado al manejo de la eficientización o el manejo eficiente del gasto que han hecho reducciones innecesarias en presupuestos y entonces él plantea que a través de eso se recuperaron 27 mil millones de pesos pero son 27 mil millones de pesos el presupuesto de la nación es de billones de pesos entonces ¿cómo vamos a conectar con esto? Abinader también hace referencia a consolidar la economía el tema de la inversión pero aquí tenemos una situación si bien el gobierno ha hablado que con esta nueva administración por la imagen de cambio que se ha dado por el tema de la lucha contra la corrupción la inversión ha aumentado inversionistas han mostrado interés en el país pero hay un aspecto de seguridad jurídica entonces ¿cómo en un país donde hay mucha deuda hay mucha demanda y la población está demandando entonces ¿cómo el inversionista dice en algún momento bueno es que aquí va a pasar algo en cualquier momento debe de pasar en un momento determinado entonces el gobierno debe manejar esa parte para saber qué va a hacer cómo lo vamos a superar pues definitivamente el país necesita hacer esa reforma fiscal los organismos internacionales lo viven diciendo a cada instante en los informes que se presentan periódicamente hablan de esta necesidad me parece muy bien el tema de las exoneraciones que están planteando los legisladores que se tienen que revisar porque también una buena parte del dinero que el Estado ha dejado de percibir tiene que ver con unas exoneraciones que no tienen razón de ser que tú le buscas la lógica y que son cuestionables entonces el gobierno debe enfocarse en qué va a pasar de ahora en adelante y el presidente Abinader explicaba lo referente a la reducción de la deuda del gasto en un ahorro de un 255% vamos a escuchar lo que dijo el presidente anoche en el discurso para que puedan tener una idea de lo que él enumeraba de en cuáles sectores o en cuáles áreas fue que se aplicaron las reducciones entre enero y septiembre del 2021 hemos disminuido un 255% los gastos con respecto al mismo periodo del año anterior en todas las partidas que no afectan directamente al bienestar de los dominicanos consiguiendo un ahorro de más de 27 mil millones de pesos entre las más significativas debemos señalar una reducción en el gasto de publicidad y propaganda del 70% al bajar de más de 5 mil 490 millones de pesos durante el periodo anterior a mil 612 millones en este en las partidas de uso discrecional de enero a septiembre del 2020 se gastaron 4 mil 437 millones mientras que en el mismo periodo ya con este gobierno apenas se ejecutaron 161 millones de pesos una reducción del 2 mil 648% en dietas de alimentos y bebidas el gasto se ha reducido un 143% dentro del país la reducción de dietas alcanzó un 2 mil 136% respecto al 2020 y en viáticos a personas con labor diplomática y consular la disminución llega al 87% en la compra de muebles y equipos de oficinas gubernamentales la ejecución en el 2021 fue de 479% o menos con relación al 2020 y en materiales precederos las reducciones sobrepasan el 1 mil 500% ahí estaban escuchando lo que hablaba el presidente de la república respecto a las áreas donde se hizo o donde se aplicaron esas reducciones que él en una parte del discurso decía mucho se ha hablado del tema de la reforma fiscal referente a los aumentos de impuestos o referente a los impuestos que se grabarían pero nadie hablaba de la otra cara de la moneda y es a esto que él hacía referencia a la reducción de gastos en aspectos en temas de publicidad estatal en tema de viáticos ustedes recuerdan que todo esto que el presidente de la república recortó los viáticos y se establecieron topes para los casos de viajes incluso de representación a nivel internacional el aspecto referente que no va a haber pago de vuelos VIP a los empleados públicos que de hecho ustedes vieron que el presidente salió del país y lo ha hecho en vuelos comerciales y fue en la parte económica de ahí hay quienes tenemos nuestro punto de vista en ese sentido sin embargo el gobierno ha dado en esa parte un mensaje de lo que ellos están buscando y definitivamente esos gastos se debían y se deben de reducir aspiramos que en otros en otros segmentos o en otros rubros como podríamos decirlo también se apliquen esas reducciones de gastos innecesarios el tema también de aumentar una nómina sin necesidad de hacerlo porque tenga que nombrar a fulano o a sultano porque alguien trabajó o no trabajó en la campaña electoral este tipo de aspecto también se tiene que tomar en cuenta algo que el presidente Abinader ha demostrado es que durante sus procesos de no digamos rendición de cuenta porque no ha llegado el tiempo la rendición de cuenta la rendición de cuenta se hace los 27 de febrero pero en el discurso que emitió el año pasado hace unos meses el 18 de agosto él era muy enfático en hablar con estadísticas el presidente Abinader se ha caracterizado por hablar con estadísticas y en ese sentido con referente a los parches tributarios lo que él ha denominado parches tributarios él hacía decía lo siguiente que en el año 2005 se establecieron impuestos a los hidrocarburos y ese aumento fue de un 13% y que en 2006 se aumentó a un 16% y se aumentó el ITEVIS de un 12 a un 16% en el año 2005 en el año 2011 según comentaba el presidente de la república el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas se aumentó hasta un 27% en el año 2012 el ITEVIS pasó de un 16% a un 18% y fue algo que a todos nos llamó la atención y realmente hubo un rechazo y reclamo de la población fue cuando empezaron a agravar impuestos a bienes que nunca lo tenían como el caso del aceite el aceite comestible el azúcar o sea este tipo de el café el cacao que antes no se le grababa impuestos sin embargo ahora si se hizo porque con este cambio que se hizo en 2016 de aumentar del 16% a un 18% eso fue gradualmente que se fue haciendo pero fueron de los cambios que el gobierno anterior entendió que debía de hacer porque los gobiernos señores no quieren afrontar lo relativo a la reforma fiscal nadie quiere asumir los costos políticos que tiene porque tiene costos políticos de una reforma fiscal pero que va a pasar con nuestro país que va a pasar en República Dominicana algunos dicen que el poner en la balanza la cuestionante de que o queremos reforma o queremos préstamos es una forma de justificar los préstamos yo entiendo que aún teniendo las reformas se van a seguir tomando préstamos sin embargo tenemos que saber qué va a pasar qué se va a hacer o sea cómo se va a manejar cómo van a agravar estos recursos que necesitamos para subsanar el déficit que tenemos en el país cómo se van a obtener esos recursos o sea estamos hablando de un 38% del PIB que fue con lo que cerró el gasto público en deuda entonces cómo se va a subsanar esa parte dónde saldrán los recursos recuerdo ahora con el tema de la reforma fiscal una de las empresas por ejemplo la Barrick decía a nosotros ya no nos pueden grabar más impuestos porque estamos pagando una cantidad de impuestos entonces cómo va a ser si cada quien empieza a decir no puedo pagar impuestos porque ya le estoy dando al Estado esto o ya por una parte el Estado me lo está sacando entonces quién va a pagar los impuestos lo que menos lo que siempre lo pagamos lo que menos tenemos lo que menos recursos generamos entonces el gobierno en este momento debe explicar perfectamente cómo va a ocurrir esta parte el presidente habló de que se van a enfocar en en contabilizar el gasto él dice cómo gastamos de medir perfectamente lo que se va a gastar también hablaba o habló lo referente a la recuperación del patrimonio público que se llevaron en los actos de corrupción tenemos diferentes procesos de corrupción que el Ministerio Público ha llevado a cabo que nosotros vemos que hablan de más de 6 mil millones de pesos entonces el patrimonio público cuantificado en estos actos de corrupción de gente que se benefició del Estado Dominicano definitivamente entonces hay que recuperarlo y con esto que dice el presidente de la República es un mensaje de que definitivamente se va a encaminar a ello vimos hace una semana que se materializó la firma de acuerdo con los abogados que fueron contratados para la recuperación del patrimonio público entonces qué cantidad en cuanto asciende ese patrimonio público que está en manos de particulares que daría o que permitiría un poco alivianar la carga pública un poco pagar esa deuda que está teniendo república dominicana y sustanar ese déficit porque entonces a dónde nos vamos con quién vamos a estar y en el día de anoche luego del discurso del presidente de la república fueron muchas las reacciones positivas que se dio la oposición o los partidos de oposición incluso partidos aliados del partido revolucionario moderno manifestaron su satisfacción con la disposición del poder ejecutivo de no presentar el proyecto de reforma fiscal ahora qué van a hacer esos partidos de oposición junto con el gobierno para poder sustanar la parte de la deuda pública que tenemos qué van a hacer para poder ya nosotros dejar de cargar de impuesto a la gente más pobre a la gente menos poseída al que se levanta a las 3 las 4 de la mañana para ganarse 15 mil 20 mil pesos y que a la hora que va al supermercado o a la hora que va a la ferretería o a la hora que quiere comprar un bien y servicio para su casa tiene que pagar montones de dinero en impuesto o sea cómo vamos a alivianarle la carga al pueblo dominicano cómo vamos a dejar de beneficiar a unos cuantos a través de exoneraciones o a través de esos mecanismos que son para generar empleos pero que al final nosotros nos cuestionamos si el beneficio que reciben se corresponde con la cantidad de empleo que se está generando a través de esas empresas entonces es el momento de que en la mesa se sienten los diferentes actores para saber qué vamos a hacer porque la reforma debe de llegar en algún momento en algún momento debe de llegar entonces tendríamos que evitar que pase por ejemplo como cuando pasó con el tema de la banca o sea que el presidente Hipólito Mejía asumió un proceso que llevaba años o sea que todo el presidente sabía que había que hacer algo con el tema de que estaba pasando el sistema bancario en ese momento pero nadie quería asumirlo y el presidente Mejía lo asumió y tuvo un costo porque ustedes vieron cómo estaba República Dominicana el dólar disparó en el año 2003 2004 a niveles que ahora mismo todavía no ha llegado porque creo que sobrepasó el 60 por 1 en ese entonces entonces ¿qué va a pasar? ¿quién va a asumir esto? ¿cómo se va a asumir? es lo que es lo que se debe poner sobre la mesa porque definitivamente los 27 mil millones de pesos que se ahorró el gobierno con estos gastos que redujo no son suficientes no son suficientes ¿por qué? porque la deuda pública está en más de 58 mil o 56 mil 56 mil millones de dólares son 56 mil millones de dólares ¿con qué vamos a pagar esto? ¿cómo se va a manejar esto? es lo que ahora el Estado y el presidente de la República tiene que decirle a la población y es lo que nosotros aspiramos a que nos diga más adelante porque definitivamente una respuesta debe de haber los organismos internacionales han planteado hay una metodología recuerdo que el presidente Abinader en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno dijo que los Estados valga la redundancia tenían que planificar bien cómo se iba a hacer porque eso puede traer desescalada de violencia y creo que evitando esto es que el presidente de la República decide no presentar el proyecto de reforma fiscal pero es algo que se debe de hacer señores así que nos vamos a una pausa vamos a regresar ya en nuestro siguiente bloque vamos a hablar de lo que ha hecho el Ministerio Público que ustedes saben que en el día de ayer llevó a cabo la operación Larva nos vamos a una pausa y regresamos en breve